¡Suscríbete al canal! Yo creo que sí es en un 40% más con relación al año pasado. El motivo de esto es porque nos llegaron muchísimas películas, porque son tan buenas que no las queremos dejar fuera del festival. Entonces eso nos hace que el festival crezca en cuanto a su programación, que las sedes se abran desde temprano, que las sedes se abran todos los días. Una de las tres exposiciones organizadas por Feratum en el Museo Rayón de Tlalpujagua fue la de Gary Pulling, cuyas ilustraciones en importantes revistas han contribuido a crear el nuevo rostro del cine de horror. Desde tierras brasileñas llegó el director de culto José Mojica Marins, muy conocido por su personaje Zedo Gaixao o Coving Joe, que en español vendría siendo José Féretro o Pepe Ataúd. Feratum lo recibió como invitado de honor, rindiéndole un homenaje en reconocimiento por su trayectoria y su aportación al cine fantástico mundial. Uno de los directores presentes en el festival fue el mexicano Lex Ortega. ¿Ya estás lista, amor? ¿Nada más guardo esto? Estoy aquí en el festival Feratum porque vine a presentar dos cortometrajes, Atroz y Contra Natura. Hay que disfrutar este viaje antes de que salga esta princesita. Contra Natura es la historia de una pareja que van a salir de viaje antes de que nazca su primera hija. Y en el camino tienen un altercado con el carro y de ahí la situación los obliga a ir al pueblo más cercano y se encuentran con la realidad de una leyenda que se ha rondado por muchos años. Para mí el estar en un festival con esas características como Feratum pues simplemente lo es todo porque es nuestra ventana a que se exhiba nuestro trabajo, que esté la gente que le gusta este género, que lo disfruta. La temática del festival es licantropía, hombres, lobos y nahuales. Pues bueno, no se los quiero contar, pero dentro de eso es la temática. Por eso es que está exhibiéndose en la plaza pública el día de hoy. Señor, mejor si le tomamos la palabra, si nos hace el favor. Otro de los eventos en vivo en Feratum fue un performance a cargo de Doctor Contra y la VJ Chana MX. En la ceremonia de clausura y premiación estuvo presente el Hijo del Santo, quien recibió un reconocimiento del festival por mantener viva la leyenda. Y con la entrega de menciones y premios a los participantes, la segunda edición de Feratum pasó a mejor vida.